4 5 6 6 6 6 7 8 10 10 10 10 11 11 13 13 15 Nosotros lo vamos a reventar. Tierra, ahora anuncio. Papá, una pregunta. ¿Tú crees que allá en el cielo haya juego de pelota? Oh, pelocado, papá. Es más, allá en el cielo tiene que haber juego de pelota porque si es una vaina tan perfecta como dice, tiene que haber y sin pelota no hay perfección. O sea, que vamos a seguir viendo juego de pelota y jugando juego de pelota aunque no juramos. Sí, pero el escogido será del infierno y el 16 será del cielo. Ya, 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 baboso. No, 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 no. Diablo, mali. Tú sabes lo que a mí me gusta, el café, pero yo no me quería beber el tuyo. Y por los mil pesos esos que tú me debías, olvídate de eso, que los muertos no pagan. Y por la jevita tuya, la novia tuya, esa que tú vas matando, no te preocupes. Y yo, la piel. Aunque yo sé que tú eras de los ojitos y un fanático fiel, llévate esta coja de los ojitos para que llegue al cielo como un campeón. ¡Mununo! 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 ¿Quién has de ir? Soy yo, Alejandro. ¿Y quién carajo es Alejandro? ¡Mani! ¡Ah, Mani! Es que aquí nadie te conoce por Alejandro. Mani, ¿y tú no estás muerto, Mani? Sí, estoy muerto. ¿Y qué es lo que yo le vi? Vine a darte dos noticias, una buena y una mala. La buena es que tenías razón, Mununo. Aquí se juega pelota. ¿Y la mala? Que te toca juego mañana a las cinco. ¿Qué es lo que, Mani? Espero que estén disfrutando su temporada de pelota y que le haya gustado el sketch. Si les gustó el sketch, le den manita arriba, compártanlo y suscríbanse. Si no les gustó, entonces vean este, que a lo mejor les guste. Si este tampoco les gustó, aquí hay una lista de sketch que ustedes pueden ver. A ver también si les gustan. Recuerden comentar, compartir y un saludito para Judith, a Dante y a Omar, de parte de todo el equipo de YuYu. Recuerden, compartan, compartan, activen la campanita para no reventar.